Muy bien, espero que ya ha quedado todo activado Así que bueno, la siguiente batalla está súper espectacular Piedra, mamelo, tijera Ok, no, ya va Ok, primero, segundo y tercero Ok, lo voy a explicar lo siguiente a los tres El más malo, el más feo, el más horrible Yo sé que soy yo Pero de los que están batallando, el que peor lo haga, obviamente va a salir, ok Así que aquí voy a darle puño para estar ahí por el disco Empieza el pana Cris, luego sigue el doble N Oye, un paisano, coño, un paisano Hagan bulla cuando te puse el paquete de pana No, no, es mentira Ok, empieza Cris, sigue en Vega Y después, ah, el pana yo Ah, el pana yo Ok, no se fue el doble Ok, rotan el micrófono Ustedes saben, rótenlo, rótenlo Ok, la pista La pista Vamos todos, vamos, vamos, vamos Tres, dos, uno Mano arriba que empezó esta sinfonía Se los voy a explicar, leo todo el vale mía Venga, hoy tú a la ballasta, ¿para qué venían? Si saben que el que se quichería, esto me pertenecía Miren que yo tengo rítmicas para sonar Pero yo hoy le gano a estos idiotas Él está vestido como un testigo de Jehová Pero el público es testigo de esta fucking derrota Yo ya me paso Para comenzar para el fracaso Aquí llegó Doble N con el comiento La tango límica que es pana Pon el pro comiento Déjame para ti Y ahora podré yo improvisar Fue con la límica Para que vean mi pana voy a ganar Pero tú cállate que eres un perdedor Te escucho que le explico Esto se llama a ratucho hardcore Yo vengo de la ciudad del calor Es que el buen estudiante viste de gala Para recibir mención de honor De los compases, cual mención de honor Si nunca iba a clase Le voy a aportar la clase del maestro ¡Hoy te la vengo a dar! Dámelo mamagüero De Venezuela Vine de la pena de consejos No vengo jugando Mis pana Estoy batallando De Venezuela Espina Mis pana Rapeando La plena mira que yo Tengo la rima improvisada Hablar del maestro y de su clase Yo me volaba ¿Me entiendes? En esto yo tengo el talento Este idiota no lo iba a estudiar Para recibir el complemento ¡Oh! Esto no es cierto Hoy voy a ser Este tipo pierda Mi mente es experta Él se volaba ¡Claro! Por eso no aprendió Ni mierda ¡Oh! Pero que fallezo También se lila Tocó tus cosas Yo soy un perro Mi panas de plomo es rosa Todo es que tú juegas Como quince Como Lola Rosa De la pata En el puente Lado de culo Todo es el toco es rosa ¿Qué es lo que dice Este camarada? En la tienda le explico Que son mis rimas improvisadas Vea Dice que no he aprendido nada Y tú que aprendiste Sin las improvisaciones Quedaban cerradas Cállate Cállate Que este es un soquete Pasaba evaluaciones Solo porque hacía machete Hoy tengo ganarle A este analfabeta La pelea es entre los dos Usted cállese la reta ¡Oh! 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 Yo ni lo lamento Yo rapeo No enturo Mi pana Esto es un clave lento Y a Megal le preguntaban ¿Por qué la evaluación No ganaba? No mami Es que el profesor Me la tiene montada ¡Oh! ¡Oh! No aceptable Mi rap es excelente El tuyo No es ni aceptable ¡Oh! 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 No me permiso Estoy cortando mi papá Que es con el poder Es frico Yo no sé Si tú me pasas a entender Mágame el juego Caballero Tú sabes que lo que es La plena Este es un cacorro Es que se equivocaba Estudiava en el industrial Y le gustaba la borro ¡Oh! 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 Mira algo que lo note Se comía la profesora De colegio Pero la profesora Antes tenía bigote ¡Oh! 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 Y en esto tengo flow Esencial tu lucha Yo me acostaba Con las profesoras Y es con cualquier estudiante Que se cruce ¡Oh! Dame permiso Dame permiso Para entrar Los panas Que cabre Y háblenme Lo van a mamar De tanto Habla de tu poseño Hablando no me juego Deja la vaina Que sello Mis panas Respeta Mis que respeto ¡Epa! 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 Disculpenme, algo súper importante, ¿ok? Todo el mundo de este potecito sale corriendo. Bueno, no, les voy a hablar claro y sincero, clarito y raspado. Bueno, ustedes entienden. Vean, esto lo estamos haciendo nosotros con nuestro propio recurso, ¿ok? Hay unas personas que nos están apoyando, pero lo hacen de la manera desinteresada. Pero igual, la gente merece su recompensa, ¿ok? Y nosotros también queremos progresar y hacer esto no solamente aquí en Barranca, sino en Bucaramanga, Bogotá, a nivel nacional y si Dios lo permite internacional. Así que bueno, sería súper importante y estaríamos muy agradecidos si las personas que se encuentran aquí en este lugar brindan un pequeño aporte para los muchachos que están tratando de impulsar la cultura de aquí de Barranca. Un aplauso, un aplauso por favor. ¡Bien! Algo sí les aseguro, algo sí les aseguro. Si lo hacen de corazón, les aseguro que Dios les va a multiplicar a todos el doble y el triple. ¿Por qué? Porque están apoyando a los muchachos que están haciendo algo bien desde aquí, desde el fondo. Así que bueno, yo no sé, yo mientras tanto voy a ir pasando por allí. Pon una pista de ahí, mano. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Está bien? Oye, tenía que hacer esto después. No, pero está bien, pero está parado muy agresivo. Este que está aquí el estudiante, el que le agarre, no sé qué cosa. Ay, Dios mío. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, primero el pan al arco, importante. ¿Ok? Voy a pasar por allí. Pongo una pista, pero pongo una pista que yo lo voy gastando. ¿Qué pasa? ¿Me la van a soltar? Yeah, ok. Por aquí voy pasando. Agradecido con las personas que están apoyando. La cultura que desde hace tiempo se está movilizando. Cerrando el cable, cuidado que se cae, que voy a salir rodando. Ok. Veo que todo el mundo mete algo un poco. Seguro están pensando, esos muchachos ya están locos. Pero ¿ustedes creen que dónde sale esta cordelita y este foco? Ah, eso lo hacemos nosotros, foco. Así que bueno, queremos la ayuda de todas estas personas. A ver si por favor, con un poquito de visualización, reacciona. Ok, la alcancía va a ir pasando. Yo voy a agarrar y le voy a un toque al que la agarre y salga volando. Ok, normal. Voy a seguir con esta cosa. Ok. El Darko a panza con las prosas. Rápidamente. Por aquí voy a preguntar. Ay, Dios mío. Por aquí voy a pasar. Epa, hermano. Va a colaborar con los raperos. Tiene que colaborar porque temprano lo voy haciendo con aquel cajero. El hombre sabe que tiene dinero y cuando cuando soy certero. Son línicas perfectas con las cuales soy muy... Epa, este pan no debería quitarle el dinero. No, es lo que sigue reuniendo, hermano. Para acá, allá para el peluquero. Ay, Dios mío querido. Y cuando mando la boca, voy a ver la cuenta. Epa, mi hermano. El pan no está colaborando. Gracias, brother. Epa. Desde la fecha, desde el Alan. Epa, mi hermano, compa. De nuevo te vuelvo a ver. Viene acompañado con la chamba. Esa no era la de ayer. No dale, chamba. Tranquila, que eso es mentira. Aunque usted cabello negro, la otra era como que más catira. No dale, Fortachop. No lo tome en serio. Porque si no es plaza, se pone bravo y me manda para el cementerio. Ok. Gracias, hermano. El que está gordito por allá. Epa, papá. Gracias por lo que acaba de aportar. Del corazón te parte el raperos. Que el señor te bendiga. Pero tienes que trocar para rebajar esa barriga. ¿Está claro, hermano? Tienes que meterle de cora. El raper se improvisa como una locomotora. Un saludo al parcero. Él viene con su doncella. ¿Tiene buenos gustos? Malos gustos tiene ella. Esa es lo que está pasando. Epa, tranquilo, mi hermano. Tú sabes que solamente ahogando. Es que el caballero se parece a Romeo. Pero será el sentimiento porque parece bien feo. No vale, mentira. Tranquila, hermano. No me da malo, compadre. No me da malo, paisano. Muchas gracias a la gente que algo está colaborando. De verdad, se lo agradezco al corazón por lo que están aportando. Épale, mi hermano. ¿Me encontraron a plebello? Aquel parita, plebello, sí. El que le cortó el cabello. De verdad, mi hermano. El palo se río un poco. Y cada vez que yo canto rapeando, así es que prendo el foco. Bueno, mi gente, ahora sí. Va a seguir la batalla. Muchas gracias. Colaboraron bastante. Se pasaron de la raya. Gracias, niñito, por colaborar con los poetas. Y no vayas a decir que este es que seamos los que eran para chupetas. Pa, vean, todo. Pásamela para acá. Agarrale el peso. Ah, no vale. Aquí hay un flow de peso. Gracias a todos. Supieron colaborar. Yo no me he esperado de esto. Yo me esperaba acá. Bueno, mentira, mentira. Gracias, que yo lo mentira. Sigue la batalla. Ok, sigue la batalla rápidamente. La decisión de los jueces para sacar a la persona que menos tuvo ese sueño en esta batalla. Y esto sale a la cuenta de tres. Ey, ey. Todo el mundo activo. A la cuenta de tres. Tres, dos, uno. Ok, sale el pano. Bueno, no, no. Por la pena lo mataste a... No, 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 no. No, 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 no. Ok, es para llamar.